Vemos entonces al primer mandatario que se va a dirigir en este momento a la placa, se va a realizar entonces la develación de una placa conmemorativa a la reinauguración de este liceo bolivariano Luis Espelosín. Asimismo se va a realizar la develación de un justo del patria Simón Bolívar. En este momento se encuentran no solo, como les decía, los estudiantes y los docentes dentro de las instalaciones, sino que también se encuentran los líderes comunitarios y es importante resaltarlo, porque ellos han hecho posible que toda la reestructuración se dé. En este momento inicia el recorrido del presidente de la República. Recordemos que en este lugar se ha hecho una rehabilitación integral que contempla la recuperación de toda la infraestructura física, sanitaria, el ornato, la construcción de un gimnasio techado, canchas deportivas y de un auditorio de usos múltiples. Asimismo la construcción de un cebit, la dotación de mesas, sillas para salones, laboratorio de desarrollo endógeno, biblioteca, la incorporación de una unidad odontológica con una inversión, como les decía, de más de 5.6 millardos de bolívares. Y es que el gobierno bolivariano, una vez más, con la bandera del amor y la paz, ha conquistado vencer los índices de violencia que se daban en esta comunidad educativa. Estamos hablando de alto consumo de drogas y de alto índice de niñas con embarazo precoz. Todo esto, por supuesto, se ha bajado significativamente, según nos comentaba la directora de este plantel, quien acompaña en este momento al primer mandatario, Delsis Alfonso, quien manifestó que esta institución viene de una decadencia significativa, pues hace tres o cuatro años solo se contaba con 300 alumnos. En este momento también la nómina ha crecido. En cuanto a docentes contratados, de 55 pasan a 80. Y se mantuvo ahí varios años. ¿Y cómo subió de 200 a 800? Mira, empezamos a hacer el trabajo con la comunidad. Y algunas reparaciones menores, seguramente. Reparaciones menores, sí. Pero, digamos, hasta el 2005, llegamos a 800. Subimos de 200 a 800. Es la matemática. Sí, rapidito. Sin matemática no se entiende casi nada las cosas. De 200 a 800, es decir, 2 por 4, 8, 400% es un primer salto. Ahora, después de terminar este trabajo, de invertir cuánto, como 3.000 millones de bolívares, ¿no? Y reconstruir todo, estamos listos para saltar a 2.000. A 2.000 alumnos. ¿Y en cuánto tiempo vamos a tener 2.000? Yo pienso que este mismo año, porque ya tenemos... Este año escolar. Sí, este mismo año. ¿Con cuánto estamos arrancando? Estamos arrancando con 1.350. O sea, que de 800 a 1.300. Llegó un momento que estaban clausuradas unas alas de esta. Claro. Y tuvimos que abrir la primaria. ¿La bolivaría? ¿Cómo se llama? ¿De firma una vez? ¿De Fermín Toro? ¿De la escuela Bolivia? Bolivia. Bolivia. Estaba clausurada la sala. Tres cuartas clausuradas. Así estaba aquí. Y tuvimos que abrir. Eran depósitos de basura. Tuvimos que abrir aulas de media en la bolivariana. ¿Tavía era endógeno? ¿Tavía era endógeno? Aquí va a estar el Laboratorio de Desarrollo Endógeno. ¿Tú se conoce entonces el Laboratorio de Desarrollo Endógeno? Que está dirigido en este momento por el profesor Alexander Olivares, quien es, digamos, el jefe de la Cátedra de Ciencias Sociales. ¿Por ser el segundo día de clase? ¿Pero es profesora en qué área? Yo soy profesora en el área de Biología y Química. ¿Biología y Química? ¿Y tú? En el área de Ciencias Sociales. ¿Y ustedes estudian qué año? Quinto año. Quinto y cuarto. Quinto. ¿Tú estudias cuarto? ¿Y dónde vives tú? Ahí en Gramovingo. ¿Gramovingo? ¿Cerca de aquí? No, Magallanes. Magallanes. ¿Y en qué te vienes y te vas? ¿En autobús? ¿Cuánto pagas? ¿Ochocientos. ¿Ah? Ochocientos. ¿Y ustedes no tienen el ticket, pues? Sí, sí. ¿Cómo es eso, entonces? ¿Te tienes un ticket? Te cobran en mitad de precio. ¿Y tú dónde vives? En los frailes de Cate. Los frailes de Cate. ¿Y tú? También en los frailes de Cate. Los frailes de Cate. Ustedes son catienses, pues. Catienses. Muy bien, la felicidad. ¿Y qué están estudiando? A ver. El mapa. El mapa. ¿Qué mapa de qué es eso? Explícame. Explícame a ver si yo aprendo algo aquí. Estamos estudiando qué es el... Ortofotomapa. Oye, yo no conocí esa palabra. ¿Qué significa esa palabra? Yo lo que estudié, yo estudié... A mí me encanta un mapa. Ah, este es Caracas. Ay. Caracas. Entonces, yo estudié fue... ¿Cómo se llamaba eso? Cartografía. Mire, estamos ubicados en los trailes. Entonces, por aquí uno ve cómo. ¿Qué más hacen ustedes? ¿Qué descubren aquí? A ver. ¿Qué tú has descubierto estudiando este mapa? Con el aeropuerto he descubierto que estamos cerca. No sabían dónde estaban ubicados los frailes aquí. Y junto con la profesión, he descubierto que estamos ubicados en los trailes aquí. El reñeve, que lo azul significa. Distintos lugares donde hay ríos. Algunos cascados. Sí, acá. Exacto. Aquí lo que estamos viendo es el relieve que presenta Caracas, con quien estamos limitando, además, las zonas. ¿Usted sabe que yo le estaba explicando precisamente al presidente Amadinellá? Bueno, lo que es Caracas y lo que fue Caracas y lo que es Caracas. Yo le explicaba a él, le decía, mira, mira los cerros, le decía. Le decía yo, mira. Le puso la mano así. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Con eso, chavo. Bueno, transformarlo. ¿En cuántos años? No sé. Pero ya hemos comenzado en una primera etapa. Ahora, Caracas no debería tener para que fuese, como la llamaron, la sucursal del cielo. La ciudad de los techos rojos, ¿no? Con el río Guaire por aquí. ¿Dónde va el río? Dime. Descúbreme el río Guaire. El río Guaire. Ay, yo no sé si están transmitiendo esto. Alguien me dice como siempre. Llegarlo aquí. Dale, dale. Pero va a traer esa nota Caracas. ¿Qué? ¿Alguien? Si están transmitiendo. ¿Qué tienes el río Guaire? No se le meten a la olvida. Tiene todos los detalles. No, pero ya me acostumbré ya. Míralo aquí. El Guaire. ¿Dónde nace el Guaire? Aquí tenemos el embarazo de las mariposas. La mariposa. Ahora, fíjate. Yo no sé si ustedes no usan la técnica de ponerle un plástico, como de papel plástico para uno rayar, porque yo no me atrevo a rayarles el mapa, pero uno tiene que trabajar sobre el mapa. Presidente, pero recuerden que este liceo va a ser bolivariano a partir de ahora. Ellos no tenían ese laboratorio, están entrenando. Están entrenando ese laboratorio. Pero lo que quiero decirles es que uno tiene que decir la geografía, la geografía es fundamental para entender y para proyectar tiempo y espacio, y sobre todo el espacio. Tiene un peso determinante. ¿Qué pasó en Venezuela? El siglo XX. Bueno. El modelo petrolero capitalista, industrializante, abandonó al sur del país y nos vinimos todos para acá. ¡Guau! Entonces, esto está superpoblado. En Caracas no debería haber, por la misma forma, un valle muy cerrado, estas montañas son muy altas, y bueno, y montaña por aquí, montaña por acá, un valle angosto, a veces se abre un poco. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Y una cosa, y allá tremendo, el río Binoco. Lejano, lejano. ¿Ah? ¿Cómo? Dispersado, pues. Disperso, sí. Dispersado, disperso, y sin energía eléctrica, sin agua potable, por allá viviendo como en un desierto. Ahora, Caracas, tenemos que transformarla, yo ando con ese plan ahora, ese plan que lo tengo es aquí todos los días, todos los días. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a poner un ejemplo. Búscame el valle. ¿Tú tienes buena vista? ¿Tú como que tienes mejor vista que yo? El bebé jacio. Ah, usted es viva, viva. No se puede ver casi. ¿Usted la volta? No, ya lo volta, ya lo volta. Eso es válido. Ahora, hay un equipo que uno veía cuando era cadete que era, que uno veía era, era un equipo más grande, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese equipo? No recuerdo. ¿Y en la estación? Uno aprendía, uno aprendía a leerlo, pero uno veía los mapas con más claridad, con más aumento. Sí, ya lo he quitado. Aquí. Aquí está, por aquí, ¿ves? Aquí está, aquí está fuerte este una, ¿ves? Este, la bajeta, son, fíjate. La bajeta, son, aquí está el hipódromo, ¿ves? Entonces, está el hipódromo. Ajá, no hay un lápiz por ahí de grafito, que no lo vaya, ajá, gracias. Tiene buena punta. ¿Tú le saca punta con los dientes? No, lo que pasa es que el talla punta no lo saca bien. No, 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 con los dientes no, que es con sacapuntas, me estoy mamando gallo negra. Ajá, entonces fíjate. Por ejemplo, aquí está el valle. Aquí está fuerte, aquí, mira, correcto. Entonces, por aquí viene el tren. Este cerro es el que hemos perforado, es un túnel largo, a los valles del tuyo, vamos a inaugurarlo pronto, ajá, gracias. Por aquí va a salir el tren, fíjate, por aquí. Por aquí va un túnel, por debajo. Aquí sale y pasa por aquí más o menos, más bien por aquí, porque llega a la estación en el hipódromo. Aquí va a estar la estación del metro, final del metro aquí, y tú te vas y coges el tren media hora a los valles del tuyo. Un tiempo que hoy es de tres y cuatro horas, tamájar y todo, ¿verdad? La cola, hay que pararse a las tres de la mañana para esperar la buceta, la delincuencia. Ahora no, tú te montas directo. Y el metro. Y el metro aquí. Ya que tú en media hora, más diez minutos, estás en la Plaza Venezuela. Cuarenta minutos. Ahora, lo que iba a decir no era eso, sino esto. Aquí hemos detectado, aquí está el hipódromo, aquí está el poliedro. Mira el poliedro, mira el poliedro. Aquí hay este terrenal que está aquí. Mira, aquí hay una antena de radio nacional y cosas. Este es un terreno, todo este terreno, lo estamos trabajando. Ya estamos sacando la antena de radio nacional. Hay que sacarla y ponerla para acá, para arriba. Ah, ya la bajaron. Rápido, bien, bueno. Una antena gigantesca, pero de esas antiguas, que está en el medio de una bonita esplanada. Pasé unos edificios, aquí hemos hecho unos edificios y además un centro de convenciones. Venezuela no tiene, nosotros no tenemos un centro de convenciones para hacer eventos internacionales. Tú tienes que irte a encerrar por aquí, un hotel de aquí. Cuba tiene tremendos centros de convenciones, por ejemplo, para hacer eventos internacionales. Bueno, pero aquí hay bastante espacio, son bastantes hectáreas que muerden este cerro. Y vamos a hacer unos edificios. Ahora, ahí comienza la misión Villanueva. Esa misión yo no la he anunciado todavía, pero la vamos a anunciar, la estoy tirando así como por cuenta gota a Villanueva. En honor a, ¿sabes a quién? También al arquitecto Villanueva, gran arquitecto, el que hizo los torres del silencio. Perdón, la plaza de la universidad central, la academia militar, los bloques del silencio, todo eso es de Villanueva. Gran venezolano, un gran arquitecto. Ahora, el plan es este, es un plan para 20 años. Tú tienes cuántos, 15, dentro de 20, 35. Cuando tengas 35 estamos terminando la misión Villanueva. Quizá un poquito antes, vamos a apurar el paso a ver, fíjate. Aquí construimos unos edificios. ¿Dónde es que estamos? Aquí. Ponte tú aquí. Unos edificios. Ra, ra, ra. ¿Para qué? Para de aquí mudar esta gente que vive aquí, por ejemplo. Vamos a seleccionar los sitios más vulnerables. Un barrio completo aquí, vulnerable. De esas casas o ranchos que están una sobre otra y tal. Entonces, la gente, este es el primer paso. Construimos aquí. Segundo paso. Este barrio X se muda todo para acá. Todo. A pequeños edificios de apartamentos. ¿Ve? Eso requiere la participación de la comunidad. Incluso esta comunidad tiene que participar en la construcción de estos nuevos edificios. Participar en su... Y discutir y opinar. Con beneficio para ellos. Para ellos. Y, por ejemplo, si tú vives aquí. Si tú vives aquí. Tienes una casita que te costó, bueno, 20 años, bloque tras bloque. Y tienes ahí tu familia. Y tú me vas a decir, Chávez, pero me vas a tu mami. Es una casita que me costó tal. Entonces, yo te voy a decir, sí, negra. Pero yo te voy a reconocer lo que vale esa casa. Vale a lo mejor, ponte tú 20 millones de bolívares. Ra. Esos 20 millones, a lo mejor no te doy nada de dinero. Sino que esos 20 millones equivalen al costo del apartamento de acá. Es un cambio. Pues tú me das tu casa, que yo la voy a tumbar. Porque uno quiere mucho su casa. Por más humilde que sea. Uno quiere su manguito. Uno quiere lo que uno hizo. Entonces, a uno le duele siempre dejar su casa, aunque sea de palma. Sobre todo esas que tienen pátitos. Esas que tienen pátitos. Pero es por el bien de todos. Yo sé que la mayoría lo va a entender. Y lo que no es, bueno, hay que explicarles, incorporarlos a todos. Entonces, se muda todo este barrio para acá. Y aquí, entonces, llegamos con las máquinas. Tercer paso. Máquina. ¿A qué? A tumbar todo. A tumbar, ¿qué? Y hacer una terraza ahí, bien bonita. Y entonces, a construir aquí, donde se pueda construir. ¿Y no hay cuánto calla ahí para construir? Construimos nuevos edificios. Bajitos, de cuatro o seis pisos. Ahí mismo. Ahí es donde estaban las casas. Fíjate cómo vamos a ir. Y después, entonces, a lo mejor este barrio de aquí, completo, se muda para acá. Y así vamos. Y así vamos. Ra. Y al mismo tiempo empezamos por aquí, empezamos por aquí. Y yo tengo la fe de que en el 2021, Caracas, ¿será? ¿Quién fue ahí? Quizá menos. Vamos a ver. Eso va a costar mucho dinero, esfuerzo y mucho trabajo colectivo. Ahí Bernal va a cumplir una tarea impresionante. Juan Barreto, las comunidades, para que Caracas sea otra vez la sucursal del cielo. Y nos podamos bañar en el río, en el Guayre. Ya lo estamos saneando. ¿Ves? Estamos saneando. Ellos tienen la experiencia del cambio del propio Palucino. El propio liceo, ¿cómo estaba? Ah, ya ustedes han visto. ¿Cómo estaba el liceo? ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes estuvieron aquí desde el primer año? ¿Cuándo llegaste aquí? Cuando pasé para el cuarto. ¿Llegaste aquí? ¿Y tú? ¿Cuándo pasé para el cuarto? ¿Y tú también? El séptimo. Pero ustedes vieron, tú, estás aquí desde el primer año. Desde el primer año. ¿Tú viste el desastre que había aquí? Sí. ¿Ves cómo está ahora? Bueno, igual. Y a cambio de la base. Todo lo que es un buen maestro. El ejemplo, así va a ser Caracas. Uno va para otras ciudades, de países hasta más pobres que nosotros. Y son ciudades bonitas, donde no hay basura en las calles, donde todo está en su sitio, hay buenos jardines. Así tenemos que poner a Caracas y a las grandes ciudades, pero hay que empezar por Caracas, que es la capital y la que tiene más problemas. ¿Cuál es la diferencia, o una de las grandes diferencias, entre esta Caracas aquí de donde está el Prado del Este? Por ejemplo, aquí está el Cafetal, ¿ves? El Cafetal, todo esto aquí, San Román, la zona de clase media y rica, media alta, pues. Que aquí sí trabajaron con máquinas, aquí metieron inversiones. Es decir, ahí cortaron los cerros, hicieron terrazas, hicieron buenas calles, dejaron espacios para estacionar los vehículos, para campos deportivos. Servicios. Servicios. Entonces tienen agua, teléfono, buena energía eléctrica. Aquí ustedes ven cómo la gente pobre tuvo que agarrar un cable, guindarlo y pegarlo a su casa. El gas. O no hay donde corran las aguas sucias, y a veces corren por la mitad de la calle. A lo mejor ustedes de niña crecieron corriendo entre aguas sucias, con olores feos, ¿verdad? Pero el producto es... Olores desagradables. Olores desagradables, pero no es culpa de tu mamá y tu papá. Es que tuvieron que batallar contra la miseria. Ya viven, gramovenia, sí. Contra la miseria, contra la pobreza. Ahora ustedes son una bendición de Dios, ¿ves? Ellos desagradables crecieron entre la pobreza. Y yo les juro que nosotros no descansaremos para que cuando ustedes tengan sus hijos y ya, y vayan creciendo, no viven como ustedes vivieron, ¿eh? Sino que viven mucho mejor, con la mayor suma de felicidad posible. Que Dios me la bendiga, pues. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sabes qué vamos a hacer? Un detalle, un detalle que lo alumbra ellos, Presidente. Y es que, Presidente, esta sala es la que vamos a ir enriqueciendo para toda esa dinámica que tiene que ver con el satélite, ¿no? Porque la sala, Presidente, de análisis de este tipo, de desarrollo de aviones, está vinculada a todo el manejo de los sistemas de información geográfico. Y eso va dando, Presidente, un soporte que ellos, en su propia formación, van, a su vez, participando con el propio proceso de aprendizaje en todos esos análisis de toda esa dinámica que se va desarrollando, ¿eh? Ok, correcto. Esa es la idea, que ellos se incorporen a todo. Por aquí está la avenida Varal, ¿verdad? Por aquí debe estar la Varal. Y por ahí bajando. Y bajando. Por ahí bajando. Aquí termina la Cota Mil, ¿ven? Ahora tenemos un proyecto de continuar la Cota Mil por aquí. Tenemos un proyecto por aquí. Incluso esas casas las hayan marcado, ¿sabes? Sí, sí. Están sentadas ya. Y por otro lado tenemos un proyecto de arrancar por aquí otra autopista para La Guaira. Por aquí, por aquí es raspo. Aquí abrió un túnel largo, ¿verdad? Otra autopista. Eso va a aliviar a Caracas. Porque Caracas, uno la ve, la pobre, la pobre está como estrangulada sobre ella misma. Este tren la va a aliviar. Uy, a desahogarla. A desahogarla porque hay mucha gente que está aquí porque trabaja aquí en el centro de Caracas. Y no se quiere mudar para los valles del Tuy, aunque allá estemos haciendo vivienda. Pero, Dios mío, cuando tú tengas ya el tren, que ya faltan apenas dos semanas, tres semanas para inaugurarlo. Bueno, tú trabajas aquí en el centro de Caracas. Ponle tú en la torre de la previsora. Agarras el metro en Plaza Venezuela. En menos de diez minutos estás aquí. Te montas en el tren. Directo a tu casa. O sea, Caracas ya. Caracas va a ser. La gran Caracas ahora sí va a ser posible. Hasta los valles del Tuy. Vamos así un metro hasta Guarenas, Guatil. Mucha gente que no se quiere ir para allá porque el tráfico ya es duro, pesado. Entonces uno, oye, hay que pasar tres horas para llegar allá. Yo prefiero vivir arrimado aquí en un cuartico ahí porque estoy al lado de mi trabajo. Para no perder el 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 trabajo. Y a lo mejor, bueno, tengo la familia ahí arrimada en otra en la casa de un vecino. ¿Ves? ¿Por qué? Por el trabajo, por la necesidad. Pero ya Caracas va a alargar su brazo para allá. Su brazo para acá. Y su brazo, otro brazo para acá. Entonces va a ser la gran Caracas. Vámonos, porque si no se nos hace muy tarde. Y yo tengo que salir para no hablar. Dios me la bendiga, pues. Gracias a los estudiantes de primer año de bachillerato. Y asimismo con los profesores Josefa Bruzual de Comercio. Alfredo Sánchez del área de Informática. Y Jerez Cátigui del área de Química. Estos tres profesores trabajarán de forma... Estos serán los cuadernos hechos en Venezuela. Aristóbulo. Serán hechos por la gente nuestra. Aquí se ha hecho en Venezuela. Fabricado y exportado por... My Sport... Venepal. By Venepal, en inglés. Venepal. Esta es la empresa que nosotros recuperamos para los trabajadores. Ahora están haciendo los cuadernos. Qué bonito. Todos los papeles se los operamos a Venepal. Hay que... Todo lo que es por teléfono. Pero esto lo hacen. Los cuadernos lo hacen ellos. Mira. Hecho y exportado por Venezuela. Compañado de la Nación Industrial San Vicente. Venepal, ¿eh? Esto hay que mostrárselo a Venezuela. Porque antes importábamos hasta los cuadernos. Este es el presidente. Gracias. Pasado año, uno de los factores con mayor incidencia fue la basura, la seguridad y la salud. Lo que podría marcar el proyecto que se está desarrollando en fase de diagnóstico. En este instante, en esta aula de clase. Asimismo, vemos cómo el presidente comparte con los alumnos de Luis Espelosín. En años anteriores, ellos no habían recibido la visita de ningún presidente. Ellos comentaban que se sienten muy agradecidos por la presencia del primer mandatario. Pues se sienten reconocidos. Asimismo, la comunidad manifestaba el agradecimiento por la tecnología que se presenta en esta sala. Que cuenta de un sistema de GPS. Asimismo, de algunas reglas de trabajo como el pantógrafo. Que permite reducir o ampliar las imágenes para facilitar el trabajo de campo. Estas alumnas en este instante le hacen una demostración al presidente de la república. De lo que será este centro de enseñanza. Un aula de clase donde se interrelacionan tres cátedras de estudio. Pues a través de estas tres cátedras se va a desarrollar un proyecto. Estos alumnos son de cuarto y quinto año de bachillerato. Pero no son solo ellos los que se van a encargar de ampliar este proyecto que va dirigido a la comunidad. Sino también los de primer, segundo y tercer año de bachillerato. Entre todos van a realizar este proyecto que va a ser sistematizadamente orientado. Para facilitar enfrentar todos los problemas que se presenten dentro de la comunidad. Que como les decía, para el cierre del año escolar ellos evaluaban afianzar el tema de la seguridad, la basura y la salud. Asimismo, estos docentes han manifestado el agradecimiento a la colaboración que de manera espontánea ha tenido la comunidad. En dos, en dos, en dos, en dos. Yo me pregunto. ¿Tú puedes, vamos, podemos ver este mundo? Claro. El dole entorno. No logramos. No lo puedes mover. No, para hacer que no lo no, pero como los bajanudistas me hicieron. Ah, no. Veamos, veamos. Veamos. ¿Ustedes? ¿Estos tenemos estudiando? El quinto año, el cuarto año, con los profesores al frente y la zona, los vecinos. Sí. Aquí pudiéramos hacer algo parecido a la misión Villanueva, más en pequeño. Es decir, a lo mejor, aquí contamos las casas más vulnerables. En esta área, contamos en esta área, y agarramos 50 casas que, oye, que hay tumbadas. La gente trae un palito ahí, un pecho, una cosa. ¿Habrá casas así por aquí, tú crees? Casas muy en débil, muy vulnerables. Pero de sobra, de sobra. Esta es una zona consolidada, cerca de la avenida Subco. Aquí nosotros pudiéramos, perdón, esta parte. Puesta que está aquí. Estoy intentando, sin desastresar el futuro, solo viento. Y aquí pudiéramos, por aquí, no está, a lo mejor, no es un mismo residencial de cinco edificios. No hay parques, 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 no hay parques. Entonces, mudamos. Y así vamos, y luego vamos aquí a hacer otro, y otro, y vamos tomando el liceo como punto del centro. No, no hay parques. Ustedes hacen eso, y yo les consigo los recursos para trabajar allí con la comunidad, los consejos comunales. De forma tal que la comunidad vea que el liceo llegó para el edificio no solo de los alumnos, sino de toda la comunidad. Y eso puede ser una de las mayores contribuciones que ustedes hagan. El proyecto puede hacerlo. El proyecto. El proyecto educativo integral, ¿no? El proyecto comunitario integrado desde aquí. Claro, el proyecto de transformación de la comunidad. Y no solo la vivienda. Otro de los graves problemas aquí es el empleo. Sí, sí. Entonces, yo preguntaba, tú me dijiste que esta es una zona como industrial aquí. Sí, mi. Ahí tienen una fábrica de platería. Tenemos enfrente. De repente nosotros hablamos con esos dueños de la fábrica de platería, que a lo mejor viven ahí mismo. Sí, yo creo que en su mayoría están... Son vecinos de ahí. Son vecinos. Ese es un activo de la comunidad. Ahora, ese es un activo que tiene un potencial dormido. Me explico. A lo mejor ellos están produciendo así. Platería, cosas de plata. Cosita esto de plata. Mira, voy a abrir monedas. Ajá. Pero pueden hacer. Tienen así y pueden hacer así. Si tuvieran más máquinas, más capital, más recursos. Pueden incluso algunos de ustedes trabajar allí. La misma mano de obra sale de la comunidad. La mano de obra de la comunidad. Pueden poner aquí en el patio una escuela de platería. Podemos nosotros ayudar, Freddy, con la CBG. A traer plata más barata, insumos más baratos. Le podemos dar un crédito. Pero con el compromiso de que vayan colectivizando la fábrica. O multiplicándola, pues. Que ellos vayan enseñando. Mira, ustedes son los dueños. Respetamos su propiedad. Pero bueno, ustedes son de la comunidad. Podemos ayudarlo con materia prima. Con unas máquinas más modernas que podemos traerlas de Irán o de no sé dónde, de Alemania. Se las damos a crédito. Ayudamos incluso a colocar la producción. Fábrica, platería, lujes pelosín. Y empezamos a darle con la plata, la plata, los cristos de plata, tal y cual. Y a vender cosas. Y eso va generando puestos de trabajo para la propia comunidad. A lo mejor aquí, ¿esto qué es? Escuela. Esa es la Escuela Agustín Avelero. Esa es la Agustín Avelero. Está al lado. Sí. Está al lado. Digo yo, a lo mejor por ahí conseguimos un espacio donde hacer, a lo mejor dentro, la misma restauración, agricultura organopónica. Y montamos tremendo, tremendo, ¿cómo se llama eso? Módulo de siembra organopónica, cultivos controlados, científicamente controlados. Y empezamos a producir ahí no sé cuántas cosas. Presidente, y lo bueno de obra. Lo bueno es que con los mismos estudiantes, con los profesores, estamos haciendo los diagnósticos con el proyecto. Estamos en la capacidad también de hacer estudios del suelo. No, Liceo Bolivar ya no hace su diagnóstico del entorno. Y otra para elaborar el proyecto, ¿no? Sí. Bueno, yo les dejo eso como misión, Liceo Bolivar. Asúmanlo. Yo quisiera ver resultados, propuestas, para esta región, para esta zona, estructurales, estructurales, en fondo. Cuenten con todo el apoyo. Muchachos. Bien, sí, tú puedes. ¿Estoy bien por aquí cerca? Sí. Sí, tú eres tú. Entonces, su apoyo a estos estudiantes para que desarrollen un proyecto que vaya más allá de únicamente ocupar temas centrales y específicos como la seguridad, la salud, sino más bien abarcar todos los temas como un conjunto. Y los invitó entonces a desarrollar y planificar el suelo a través... ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten ahora con el Liceo? ¿Tú estudiaste aquí desde el primer año? No, es igual. Ah, ¿y ahora qué están estudiando ahí? ¿Qué están viendo aquí? Claro, que no han visto nada todavía. Se están empezando las clases, tecnología. Ah. ¿Qué se les ocurre decirme del mapa? ¿Hm? ¿Nada? Le voy a decir algo yo entonces, fíjate. Préstame tú la pieza que tienes ahí. ¿Qué marca es este lápiz? Un nuevo que salió. ¿Y por dónde lo compraste? Con el ángel. Lo dieron aquí, ¿no? Y la punta no tiene punto. Un poquito. Un poquito. La faja del orinoco. Ayer estábamos nosotros por aquí. Te voy a decir dónde. Ciudad Bolívar está aquí. Estamos por aquí por... Dónde está la quebrada Morichal Largo. El río Tigre por aquí. Aquí está, mira. Río Morichal Largo. Aquí está, fíjate. Estábamos por aquí, por la ribera... Por la uva. Está la uva de Anzuate. Más o menos por ahí estaba. ¿Qué estábamos haciendo ahí? ¿Tú sabes? No, no viste televisión ayer ni nada. Estás descansando. Venga, flojera. La faja del orinoco. Yo lo expliqué ayer. Esta es una gran faja de petróleo. Estamos comenzando. Es la más grande del mundo. Y eso es de ustedes. De todos los venezolanos. Y ahora estamos metiéndole un proyecto. Bueno, para que sirva para el desarrollo. Para tener más recursos. Para todo lo que es la educación, la salud, la vivienda. Ayudar a las comunidades campesinas. Modernizar toda esta región. Construir nuevas ciudades. Aquí vamos a hacer una. Aquí vamos a hacer otra. Donde está el segundo puente. El orinoco. Aquí la vamos a inaugurar en octubre. El mes que viene. Por aquí vimos una carretera nuevecita que está pegando con el tigre. Fíjate. ¿Dónde es que está la viuda? Alitóbolo. ¿Tú qué? ¿Sabes? No sé esas carreteras. Después se volvió. Por aquí. Por aquí, ¿verdad? Aquí. Ok. Una carretera nuevecita que está aquí del segundo puente para acá. Y otra que va para Monagas. ¿Eh? Y esta es la gran reserva de los pinos de Uberito. Ayer la cruzamos. Los pinos de Uberito. En esta parte. Sí. Sí. Toda esta parte. La cruzamos. Ayer la carretera y la cruz. Volamos en helicóptero. Viendo esta belleza. Una belleza. Saban. Bueno, estudien pues. La quiero mucho, muchachos. Que Dios me la bendiga. ¿En qué año estás tú? Sí. ¿Tú también? ¿Qué van a estudiar después? Ay, ya, ya, ya. Ya te pisé. Ya te pisé. Yo tengo el tiempo y la tuve. ¿Qué van a estudiar? ¿Tú qué vas a estudiar? Yo estudié criminología. ¿Ah? Criminología. Criminología. ¿Y tú? Dibujo arquitectón. ¿Ah? Dibujo arquitectónico. Dibujo arquitectónico. Y ya empezaron a estudiar algo de eso. A leer, por lo menos. A ir leyendo cosas. Dios me la bendiga, pues. Una foto. Todos los grupos aquí vengan. Aquí en el centro. Vengan. Vente tú también. Que tengo que irme ya. ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo, Flavio? Tú eres el único hombre aquí en este salón. Bueno, te felicito. ¿Y esto qué están haciendo? Esto es el guay, ¿eh? Caracas, ¿no? Están midiendo los... Ah, están actualizando. Todos actualizando. Estamos aquí, pues, con el mapa. Vengan. Pónganse todos aquí. Que salgamos todos. Que salgamos todos. Aquí. Ajá. Los estudiantes en este segundo día del calendario escolar realizan un reconocimiento y se familiarizan con esta nueva visión de la educación. Son nuevos proyectos que abren paso a una educación más realista. Una educación que va más allá de ser partes o formar partes de una empresa, sino que les orienta como empresarios. Están viendo, entonces, al primer mandatario nacional, quien, reunido con el grupo de docentes, está fotografiándose luego de que intercambiara con ellos algo o parte de lo que ha sido el encuento con las diferentes autoridades. Hablaba, entonces, del encuentro de este lunes con el presidente de Irán en la faja petrolífera del Orinoco. Pero, así mismo, entonces, hacía alusión a estos estudiantes. Los invitaba a desarrollar un proyecto macro en esta comunidad y les brindaba todo su apoyo. Es importante recordar que este liceo lleva el nombre de Luis Espelosín, quien es un venezolano que nació en Caracas un 19 de marzo de 1855 y falleció el 19 de abril de 1821. Es hijo del caraqueño Luis Espelosín Tobar y de la dama barinesa Atilia Sanguinetti. Recibió desde pequeño una cuidada educación y, al finalizar sus estudios de primaria, ingresó al Colegio Santa María, donde tuvo profesores como Agustina Veledo, Ángel Rivas Baldwin, Luis Anoja y Rafael Villavicencio. Se dedicó a los estudios de matemática y ciencias naturales, lo que permitió inclinarse en la carrera de agronomía y medicina en la Universidad Central de Venezuela, que le otorgó el grado de agrimensor público. Y en 1774, el de bachiller en ciencias médicas, egresando en el año 1876 como bachiller en medicina y cirugía, la cual ejerció durante 10 años en tierra guayanesa del Callao, donde cultivó su gran amor hacia sus semejantes, especialmente los niños que vivían entre tantas carencias. Luego de vivir esa experiencia, se dedicó a la educación. Desde entonces, es reconocido, y fue además el ministro Luis Espelosín, es reconocido a través de este emblemático centro de educación, ubicado en los Frailes de Catia. Continúa su recorrido al primer mandatario en compañía del ministro de Educación, Aristóbulo Estudis. Pensé que me cargué en el mismo modo. ¡Ay, llegué! Entra en este momento a otra de los salones. Vamos entonces... La misión Milagro, ¿dónde está el cristalino? ¡Anda! Y tú sabes una enfermedad que le da mucho, sobre todo a la gente ya de edad, y en algunos casos es hereditaria. ¿Cómo se llama? ¿Qué se pone? La presbicia. La presbicia es una, pero hay otra que es que el cristalino se pone opaco. Ah, la catarata. La catarata, correcto. Ustedes saben bastante. Ahora, la operación Milagro. La catarata entonces, la gente no ve, termina ciego. O sea, no ve. Se llama catarata porque parece que uno tuviera por delante una catarata. Como si tuviera una corriente, una caída de agua ahí. Es oscuro, es nublado. ¿Cómo ves? Entonces, la operación es sencilla. El año pasado llegamos a 200.000 venezolanos en Cuba. Porque Cuba tiene un adelanto impresionante. Ya aquí estamos operando también venezolanos y también ecuatorianos, colombianos, caribeños. Sencillamente se saca el cristalino y se introduce un lente intraocular. Y tú ves, hay un viejito de 90 años que tenía 40 años sin ver. Imagínate tú, no ve y entonces le pusieron eso y él casi se muere de la alegría. Otra vez a mirar el sol, me dijo. A mirar en la cara a mi viejita. A mirar en la luna. Hay que ver lo importante que es ver, ¿verdad? Una cosa por eso a Fidel le puso misión, milagro. La catarata y muchas otras cosas. Enfermedades. A veces un golpe. Exacto. Un golpe que puso así en la vista. ¿Y tú eres profesor de qué? De la vida. De la vida. De la vida. ¿Y usted es estudiante de quinto año? Sí. ¿Usted es laboratorio de biología? De biología. A veces me gusta la biología. Es bella, claro. Me gusta, lo que no me gustó nunca fue la química. Pero también es bella. La química, ¿no? Yo tenía un profesor que le decíamos venenito. Entonces, no sé, a lo mejor es eso. O no sé por qué. La química nunca me gustó. La fórmula aquella CH, O, A, H... Ah, esa es química. Química orgánica. Ah, Bernal, ¿tú estudiaste química? Claro. ¿Te gustó la química? No, tampoco. Usted ha tenido el profesor. ¿Ah? Usted ha tenido el profesor. Perdón. Ella me convirtió como en un pupilo. Porque yo estudiaba bastante. Yo le hacía los dibujos. Por ejemplo, ese dibujo yo lo hago. Me pongo y lo hacía. A veces en anime para las exposiciones. Ajá, el modelo. Y yo iba a la casa de ella a dibujar allá. Tenía a su marido, su hermana, su hija pequeña. Y estudiaba. Ella me decía, estudia esto, estudia lo otro. Me leía mucho el mensaje a García. ¿Vos habéis leído el mensaje a García? No, no lo he leído. Es una carta, que hay un mensaje a García de la carta que ella... ¿Y en la escuela lo leía la profesora? En la escuela. A todos los alumnos. Se acostumbran en las academias, pero... No, ella lo leía. Todos los lunes había guiatura, una materia de guiatura. Y ella, todos los lunes lo leía, nos ponía a leer. Hugo Chávez, venga, lea el mensaje. El otro Aristóbulo. Entonces uno se paraba ahí a leer el mensaje a García. Es decir, tú tienes que cumplir la misión. No me importa cómo. Tú llevas este mensaje a García. Es una historia de alguien a quien le... Mira, llévalo este mensaje a García. Y esa persona pasó por vientos huracanados, cruzó el mar, comió hierba, pasó hambre, pero le llevó el mensaje a García. Ese es un gran mensaje, el mensaje a García. Cuando tú le dices a alguien, mira, hay que hacer tal cosa, mensaje a García. Mensaje a García. Entendido, ahora sí entiendo. Tú hazlo como tú. Tienes que hacerlo, cueste lo que cueste. Salvemos la patria. Mensaje a García. Es un mensaje a García. La patria para ustedes. ¿Qué más tienen aquí? Vámonos. El... O Salvemos. Muy bien. Y este laboratorio... Este laboratorio es el de los viajes, sí. El de los... Los dos hisilos... Ustedes lo tienen ahora.